A la comunidad internacional se han colocado videos en los cuales se les hace ver los hechos que sucedieron, la invasión de personas fuertemente armadas. Esta mañana la Comisión Política y Junta Directiva de la Asamblea Legislativa se reunieron con el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador para expresarles lo que sucedió el domingo 9 de febrero cuando ingresaron miembros de la Fuerza Armada y de la HUMO al Salón Azul. Lo que ocurrió el domingo todos lo sabemos, que fue lo que ocurrió el domingo, que prácticamente se llegó y se allanó la Asamblea Legislativa incluyendo algunas partes de las comisiones que tenemos, hemos encontrado videos que algunos militares entraron hasta las comisiones de trabajo, eso es y hemos contado todo lo que ha pasado. Para el diputado Guadalupe Vázquez del partido Gana, esto es parte de un revanchismo de parte del partido FMLN y Arena contra el gobierno. Tanto Arena y el FMLN que se están victimizando, pero el cuerpo diplomático sabe lo mejor porque ellos están, ojo, desde cómo ha iniciado eso. Los miembros del cuerpo diplomático han sido categóricos en decir que lo primordial en todo esto es mantener un diálogo ameno entre ambos órganos de Estado. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, confirmó que representantes de las Naciones Unidas les han expresado su intención de hacer una reunión para solucionar la tensión entre los órganos de Estado. El representante de las Naciones Unidas dijo que estaba solicitando apoyo del secretario general de las Naciones Unidas para enviar a una persona de alto nivel cercano al secretario para trabajar en este tema y acercar las posiciones entre el ejecutivo y el legislativo y aún incluir al judicial. No hemos dicho que va a venir el secretario general. La diputada Cristina Cornejo del FMLN dijo que como Asamblea evaluarán tomar medidas administrativas para quienes participaron de los hechos el pasado domingo. Van a haber acciones administrativas que vamos a tomar en esto y algunos ya tenemos algunas propuestas, pero vamos a determinar cuáles son las responsabilidades y yo sí quiero adelantarme a decir que no podemos sancionar a un diputado o una diputada porque llegó al pleno legislativo. Él tuvo su derecho como para no llegar, tuvo su derecho de llegar así como nosotros tuvimos el derecho de no llegar. Los parlamentarios esperan que los hechos ocurridos el domingo no dañen la imagen de El Salvador. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos. Gracias. 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 Gracias.